¡Dana! ¡Dana! ¡Dana, Dana! ¡Dana, Dana! Estamos en vivo en Tazacuantana ¡Dana, felicitaciones! Una victoria por tocar un técnico en el primer round. ¡Gracias! ¡Dana, su compasante de tu combate! ¡Este! ¡Muy dura! ¡Muy dura! Siempre muy dura pelear. Los momentos previos siempre son difíciles y, bueno, pasa lo que pasa. Siempre es divertido pelear, ¿no? ¡Así es, Dana! Bueno, tienes una carrera corta pero un futuro bastante grande en este deporte. ¡Así es! Bueno, mándale un saludo y saludo a toda la gente de FCPerú.com y todos tus seguidores. ¡Es Perú! ¡Vamos Perú! ¡Yo soy Peruana! ¡Las chichas! ¡Acá! ¡Muchas gracias, Dana! ¡Estamos con nosotros, entonces, Dana! ¡Agravo! ¡Gracias, Dana!